Big Bang Theory que es una serie que mucha gente ha visto o mucha gente le gusta y Sheldon Cooper es uno de los personajes más famosos de los últimos años sin duda él decía una cosa, que el número 73 era el mejor, único era el número ¿sí o no? ¿tiene razón o no tiene razón? tiene razón ¿es el mejor número del mundo? el 73 para Sheldon es el mejor porque Sheldon es un radical pero el 73 es un número buenísimo es un número cojonudo, yo le digo muchas veces a la gente que tengan un número favorito decente porque claro, hay mucha gente que dice mi número favorito es el 7 lo dice mucha gente el mío es el 8, ¿cómo voy? ¿por qué? porque nací el 28 del 8 del 84 esto es lo que le digo a la gente tú no tienes un número favorito cariño, tú tienes una fecha tú tienes una fecha entonces la fecha es el número, pues vale entonces búscate algo mejor mi fecha favorita es el 8 con el 8 no voy bien ¿o qué tal? ¿es un buen número? no es un mal número ah bueno, mira, eh es el primer número primo elevado al segundo número primo porque es 2 elevado a 3 el primer número primo es el 2 apuntando todos, Nacho está ya con una cabeza el primer número primo es el 2 que es el único primo par ¿qué es un número primo? vamos a ir a lo básico un número primo es un número que solo tiene dos divisores exactamente dos divisores el mismo y el 1 entonces pues el 2 solo se puede dividir entre 2 y entre 1 el 4 no es primo porque se puede dividir entre 4 entre 2 y entre 1 ya son 3 entonces esos son los números primos entonces el primer número primo es el 2 el segundo es el 3 pues 2 elevado a 3 es 8 ojo, eh ya tengo un buen número ya no está mal no está mal y el 73 ¿por qué lo pusieron ahí? Sheldon dice el 73 es primo vale, los números primos nos gustan mucho porque son la base de todos los demás son como el ADN de los números sabes que nuestras células toda la base de la vida es el genoma es el ADN pues esos ladrillitos de la vida que le dicen bueno, pues los ladrillos de los números son los números primos los números primos son los más importantes que hay entonces el 73 es un número primo pero es que además si le das la vuelta 37 es un número primo el 73 le das la vuelta a 37 es un número primo pero es que además el 73 es el vigésimo primer número primo o sea, es el número primo que va el 21 y el 37 es el 12 que es 21 dado la vuelta capicúa, capicúa que es todo pero es que además 73 7 por 3 es 21 hostia ese es el número primo número 21 y es 7 por 3 hostia entonces tiene un montón de cosas luego además en binario tiene ciertas propiedades es más friki pero en código binario escrito en binario tiene sus propiedades pero es que un agente unos matemáticos que estaban viendo Big Bang Theory el Sheldon Cooper dice es el número más especial de todos y ellos dijeron no habrá más números a los que les pase esto también entonces hicieron una investigación empezaron a mirar con matemáticas bastante sofisticadas y porque claro los números son infinitos entonces ¿quién no te dice que hay un número de 800 cifras al que le pasa eso también? que he puesto al revés tiene multiplicar las cifras y ese es el lugar que ocupa la lista de los primos y tal pues claro son infinitos infinitos mucho y demostraron un teorema ya es verdad para siempre que no que es el único el 73 de los infinitos números que hay el 73 es el único con el que ocurre eso y se llama el teorema de Sheldon Cooper ah o sea es oficial ese teorema es oficial y se llama teorema de Sheldon Cooper y es el el 73 es el único primo de Sheldon Cooper que existe hostia o sea que encontraron que ni en números infinitos nunca jamás se daría otra vez esta circunstancia jamás se va a dar nunca 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 así que tenía razón Sheldon Cooper Sheldon Cooper siempre tiene razón Big Manseori entonces tenía un vamos un equipo de científicos detrás sí que se nota que esa gente ha tenido a mamá no iban a la wikipedia no 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 había ahí gente inteligente y de estudios que estaba cuadrando lo todo normalmente las series lo tienen las series en las que hay ciencia lo tienen yo recuerdo una conversación preciosa que tuve me llamaron para una mesa redonda sobre ciencia en medios de comunicación entretenimiento y tal y estuve con la asesora científica de Breaking Bad de la serie Breaking Bad es una mujer maravillosa nativa americana y ha sido presidenta de la sociedad química americana hostia y ella me contó una anécdota que me parece maravillosa ella hablando del rigor científico en las series porque por ejemplo Big Man Theory tiene mucho rigor las cosas están muy bien planteadas y tal pero no siempre pasa y hay veces que no tiene por qué pasar hay veces que dices bueno pues me voy a saltar un poco el rigor para hacer otras cosas sí porque es una serie al final es ficción entonces ella dice que estaba con la con el guionista y el director de la serie en una reunión previa y le dijeron oye la meta ¿de qué color es? blanca ya y si es muy pura si está sintetizada muy pura muy blanca pero si es extremadamente pura extremadamente blanca queremos que sea azul pues que sea azul porque claro tiene tan sentido en el guion es súper importante que lo que hace Heisenberg sea azul esa droga que hace Heisenberg sea azul es muy importante porque es lo que le da ese toque especial lo buscan le da ese misterio y tal entonces si algo en la ficción va a funcionar y el rigor científico en este caso puede estar al servicio de eso pues adelante con ello otra cosa es que me digas no y esa meta él la conseguía mezclando aspirina y whisky no mira eso no pasó por ahí por ahí no pasó vamos a ser rigurosos en que eso no es fácil necesitas un especialista necesitas equipo necesitas laboratorio necesitas conseguir ingredientes caros y que luego adapte el guion a eso haz que Heisenberg se tenga que buscar la vida para eso pero que la quieres poner azul adelante y Big Bang Theory sí que tenía mucho rigor tenía mucho rigor científico ¿has visto alguna otra serie que tenga muchísimo rigor científico? Chernobyl ah hostia me encantó Chernobyl es una cosa gloriosa o sea ese juicio cuando explican como es una central nuclear ole y que fácil se entiende sí 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 era como era ay como era el protagonista que estaba basado en un personaje real no recuerdo el nombre del personaje sí era era muy nombre muy de Europa del Este muy ruso ucraniano hostia esa serie maravillosa increíble me gustó muchísimo tenía escenas peores que películas de terror sí sí y luego esa explicación a mí es que digo esto es un poquito lo que hacemos en órbita laica claro en otro contexto es súper serio un juicio soviético que eso tiene que ser gloria y el señor explicando con las bolitas cómo pasaban las fases me pareció súper buena y todo lo que decía toda la lógica y no había ninguna exageración ni había ninguna hay mucho y yo creo que se debe un poco a que el público cada vez somos mejor que el público o sea a mí cada vez queremos que nos la cuelen menos aceptamos menos que nos la cuelen o sea si me vas a hacer una serie en la que tenga ciencia la ciencia que me vas a dar que no te pille yo luego en twitter diciendo pero cómo dices eso claro claro no porque entonces pierde la gracia la propia serie Interstellar también Interstellar es muy buena la parte final sí que es un poco más ya bueno aquí interpretación libre pero el agujero negro y todo se ve que es una de las mejores creaciones de la historia que se ha hecho hombre desde luego Kid Thorne el asesor científico de esta de esta peli tiene el premio nobel y una de sus investigaciones fundamentales y hay un paper sobre la visualización del agujero negro Gargantúa se llama el agujero negro creo que sí el de Interstellar de Interstellar pues por la visualización de Gargantúa él tiene un artículo eso es ciencia muy top además es lo último que se sabía en ese momento sobre cómo visualizar qué ocurre en la frontera en el horizonte de sucesos de sucesos en la parte en la parte que no queremos estar que han pasado por aquí Javi y José de Astrofísica de afición es una de mis grandes aficiones me encanta la Astrofísica es quizás del mundo científico lo que más me gusta muy atractivo desde que salí porque yo hice un bachillerato económico y luego me fui a hacer psicología pero la Astrofísica me ha llamado siempre mucho a mí el cielo me ha llamado muchísimo la atención muchísimo y me encanta y cómo funcionan las masas y la gravedad y las tracciones y las órbitas todo esto me flipa es que es fascinante los agujeros negros los de Kerr los giratorios los que no se han visto aún es fascinante es un mundo que de verdad que además es muy divertido y que tiene muchas aplicaciones que tú puedes entender de que esto es el futuro si queremos tener algún futuro ¿no?